hola un super placer para mí saludarte en cualquier rinconcito del mundo que estés mirando este vídeo en este momento bienvenidos a mi canal mis flores y algo más como viste en el título del vídeo hoy voy a estar compartiendo contigo una rica receta que es un coquito sabor a café ya en este canal tengo el coquito tradicional pero ahora quise llevarte esta otra versión que yo sé que te va a gustar mucho tú dirás pero no estamos en fiestas no estamos en días festivos como navidad año nuevo transgiving pero eso no importa cualquier ocasión del año es buena para tú disfrutar de esta rica bebida es espectacular la puedes conservar en tu refrigerador por unas cuantas semanas y la vas compartiendo con tus invitados con tus amigos con tus familiares qué rico este coquito vamos vamos a la receta y te voy a dar el paso a paso y te voy a estar mostrando qué ingredientes voy a utilizar tengo lo que es una lata de leche de coco una lata de leche canation a cualquier leche evaporada mejor dicho puedes usar la marca que tú quieras aquí tengo lo que es una lata de crema de coco y tengo una lata de leche condensada no importa la marca no tiene nada que ver vainilla negra canela en polvo un poquito de nez moscada una taza de jarón blanco yo siempre utilizo el bacardi encuentro que es el mejor para hacer el poquito aquí tenemos el café vamos a estar haciendo un café bien espeso como se hace el café espeso si tú utilizas dos tazas de café de agua para hacer tu café regular y una cucharada de café o un cuarto entonces aquí lo que vas a hacer es menos de una taza de agua con una cucharada completa de café para que te salga completamente espeso también hacemos un común en forma de un té aquí yo le puse canela en estilla un poco de clavo dulce molido y también un poquito de nez moscada esto lo vamos a estar colando enfriamos y vamos a agregar a nuestro poquito esto le da un toque súper súper especial también en ocasiones yo también utilizo el jengibre y es opcional si quieres ponerle un poquito de jengibre pues no hay problema vamos al proceso ya por aquí estoy haciendo el café y voy a utilizar aquí lo tengo que tiene que quedar muy espesito vamos a ver qué cantidad de café ponemos empezamos y en tu licuadora en este caso esta es mi licuadora vas a empezar a agregar todos los ingredientes los ingredientes para batirlos un poco comenzamos a abrir nuestras latas yo quiero mostrar algo que yo siempre hago esta es la lata de crema de coco yo siempre acostumbro a sacarle todo este como sebo que se le forma arriba porque ya cuando uno está tomando el poquito esto sale y es un poco desagradable yo siempre paso a retirar no sé es costumbre mía pero ya si tú quieres poner todo y esa opción tuya ponemos primero la lata la lata de crema de coco pongo ahora la lata de leche condensada la lata de coco y la leche aquí mismo yo le pongo lo que es la canela un poco de canela un poco de esmoscada y el chorrito de vainilla un buen chorrito de vainilla y aquí tenemos ya nuestro coquito listo ahora lo voy a estar pasando a esta jarra para poner los otros ingredientes que me faltan un poco de canela un poco de canela y ahora vamos a poner esto sería el té un poco del té un poco del café y ponemos un poco del gron blanco también vamos a poner lo que es un poquito de azúcar blanca que dicen que esto ayuda a que el coquito emborrache más no sé si será verdad solo un poquito de azúcar blanca movemos bien 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 ahora yo voy a probar a ver si me le falta un poco más de alcohol o con este que le puse estaría bueno le faltaría un poquito más hay gente que le gusta bien cargado y hay otra persona que no lo puedes tomar con hielo o sin hielo depende como a ti te guste ahora lo que vamos a hacer es vamos a servir vamos a probar y lo voy a estar poniendo en una botella con un poco de canela tenemos nuestro coquito listo para probar que te parece le ponemos una estrellita de canela para darles el saborcito a canela super especial probamos wow 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 riquísimo riquísimo espero que prepares esta receta me comentes si te gustó si a tu familia le gustó mucho yo creo que sí porque la verdad que queda espectacular y ese saborcito a café para nosotros los amantes del café yo creo que esta receta es la número uno pues sin más nada me voy a despedir como siempre invitándote a darme un me gusta coméntame lo que quieras suscríbete a mi canal si no te has suscrito no te pierdas ninguno de mis videos que están espectaculares ahora empecé con los shorts que son unos videos cortititos donde uno promociona su canal donde uno anuncia lo que está haciendo y cositas que uno hace diario no te los pierdas que están buenísimos sin más nada me despido de ti y estará hasta la próxima bye bye los quiero su amiga de siempre de mis flores y algo más adiós salud espectacular bye bye